amigos amigos de este canal de yo soy salvador piña gracias por estar al pendiente también de este canal donde de igual manera creo o les comparto contenido muy valioso para mí momentos de conversación momentos de interacción de encuentro con con ustedes principalmente el público que hace posible que este canal crezca que este que esos vídeos lleguen a muchas personas y aquí estoy en fresnillo zacatecas en este mes de febrero del año 2022 y vine como les platiqué la última vez que estoy que estuve en fresnillo pues vengo aquí a fresnillo para para recibir el apoyo de parte de la contadora lucero cid a quien envió un saludo y vengo aquí a la calle de morelos sur en el centro de fresnillo y estoy muy sorprendido y muy contento de encontrar aquí al licenciado al abogado guillermo cid chavarría chavarría perdón que yo tengo el gusto de presentarlo me tomé la libertad y el gusto de presentarlo y pues memo hago este vídeo con la intención sobre todo de agradecerle su hospitalidad agradecerle sus palabras que sus atenciones que tuvo en este día para mí yo no me esperaba que me dijera que que conocen de mi canal que conocen mis vídeos y que también los conoce así es este muchas gracias chavarría este en primer lugar felicitarlo por su profesionalismo en la transmisión de sus vídeos en los youtube y diferentes plataformas porque si me hace una un trabajo que que realmente nos da a conocer las tradiciones de los diferentes pueblos y comunidades de nuestro gran estado de zacatecas este he visto sus transmisiones de valparaíso pero todas las que he hecho en zacatecas propio aquí en fresnillo este y que se dé la oportunidad en lo que refiere aquí fresnillo un día que haga una transmisión de nuestro gran agua que tenemos y con la remodelación remodelación que se ha hecho y creo que se va a quedar sorprendido de lo que es la verdadera cultura de presnillo zacatecas méxico muchas gracias memo que me tomo la libertad y con todo cariño de llamarle llamarle memos y esta conversación esta interacción amigos déjenles platico cómo nació este yo vengo aquí a a traer mis facturas con la controladora lucero sid y ya me retiraba ya me va a ir y en eso memo que ya lo había saludado anteriormente que creo que ya nos habíamos presentado pero nada más así un saludo muy breve y me invitó a sentarme un momento a conversar y me hizo mención de la transmisión que hice a mediados del mes de noviembre del año pasado una transmisión que inicié una transmisión en vivo en en youtube allá desde el jardín de gonzález echeverría que pues como se lo mencionó este tengo diferentes familiares en diferentes partes fuera de la república y porque en la república y pues lo empezaron a ver y pues se les hizo muy importante por recordar por lo que son sus orígenes su tierra que me mencionaba de un sobrino suyo así es mi sobrino el licenciado arturo si padilla hijo de un hermano que ya falleció arturo rolando arturo si chavarría este que pues nos hizo recordar este a ellos y a nosotros pues lo que es fresnillo zacatecas quien le platicaba cómo fue el momento para él cuando estaba viendo él estaba él estaba trabajando con la no ahora con la nueva modalidad de pues la esta pandemia pues todo sus trabajos son vía este virtual ah que él es abogado él es abogado y pues vio esta transmisión su transmisión y dijo de fresnillo zacatecas y pues empezó a verla al grado que pues le quedó pues viendo lo principal la transmisión su transmisión y y pues le sorprendió mucho cuando cuando me fui acercando a ti se sorprendió este porque vino recorriendo toda la ciudad y ya cuando mencionó que iba a visitar a su contadora se dijo yo tengo una tía que es contadora pero no creo que la vaya a visitar a ella pero más se sorprendió cuando empezó a recorrer las calles y y y dijo pues creo que si va con mi tía y y y pues él se quedó impactado y este y pues ya cuando llegó aquí al despacho hizo la transmisión aquí del templo que nos colinda y al tocar aquí a su casa pues se terminó la transmisión y él se quedó pues ahora sí que como en las buenas novelas se quedó picado se quedó picado se quedó lo principal entonces Memo con mucho cariño hemos hecho también este pequeño video este saludo con la intención de de darle a Armando al licenciado Armando un cierre así como él lo quería le cambié el nombre Arturo Arturo pero ahora sí ya le estamos ahora sí entré y ahora sí saludé ahora sí saludé y gracias Arturo a que tu tío amablemente me invitó y me compartió ese esa anécdota así es una bonita anécdota que inclusive como le mencionaba también una cuñada se sorprendió cuando entraba al Teatro Echeverría y pues ahí la persona que lo guió pues es compañera de una cuñada Lupita Escobedo este que ya radica en la ciudad de Zacatecas y pues hacía años que no veía a a total que veo que su canal sirve aparte de conocer nuestros lugares sirve para unir familias esa es la intención unir familias unir comunidades y y de paso pues yo soy afortunado me siento muy afortunado me siento bendecido de encontrarme en esta posición de que eh de sentirme integrado de sentirme bien recibido de de sentirme que me abren las puertas así es de de sus ciudades de sus comunidades de sus hogares de sus familias entonces pues para dice que es su cuñada la que se sorprendió de ver ¿cómo se llama su cuñada? ese es Lupita Escobedo decir ella está en Zacatecas está en la ciudad de Zacatecas bueno para Lupita para toda su familia para Lupita Escobedo un abrazo muy fuerte y ahí está con ella pues mi hermano Mario Alberto Zichavarría que también pues pues vio su trabajo y pues también le recordó muchas cosas aquí de Frendillo ¿verdad? un abrazo Mario Alberto un abrazo para toda la familia entonces pues bueno con este este momento esta esta grabación la dejamos como un antecedente y como un como un testimonio de lo que esperamos que sea un bonito inicio de de amistad de un servidor para con la familia Zichavarría y con el pueblo de Frendillo yo lo siento ya de manera más más palpable porque nunca había tenido la oportunidad del interior de un hogar pues en este tipo de interacciones que para mí son bonitas son valiosas así como las tengo en Valparaíso y el hecho de hacerlo de esta forma pues dejamos un precedente así es para continuar con las invitaciones con las indicaciones que usted me hace y ver que que pues que tenemos aquí la puerta abierta de Frendillo así es Frendillo es su casa y como se lo mencioné hace rato nos demos la oportunidad de que visite nuestro agora cultural aquí en Frendillo que ha sido remodelado por nuestras autoridades estoy ansioso y estoy muy emocionado y estoy motivado de ir a conocer ahí a visitar el agora para conocer la obra y bueno conocer Frendillo que somos vecinos los municipios pero no nos conocemos no conocemos todo lo valioso que hay y es lo que queremos conocer disfrutar hermanarnos porque es lo que necesitamos así es ahí conocerá Daniel Lagora pues el museo Manuel M. Ponce el museo a nuestro gran Beto Díaz el museo toda la minería diversos otros espacios que se van restaurando en favor de Frendillo y de toda la ciudadanía entonces esta conversación es el inicio de un programa de una agenda que ya vamos a ir dejando pues para seguir frecuentando aquí Frendillo y seguir alimentando esta amistad con usted Memo con su familia y con la gente que se vaya sumando la gente que vayamos conociendo correcto y saludos a todo su público que es muy extenso y a toda la gente bonita de Valparaíso que tenemos muchos amigos por allá seguimos en otra ocasión para mi será un gusto volver a saludar para seguir conversando gracias Memo gracias seguimos amigos sigan viendo este canal sigan viendo mi canal de Salvador Piña suscríbanse a este nuevo canal de Soy Salvador Piña donde compartimos este tipo de interacciones y de conversaciones también para mi siempre tan valiosas siempre que tengo la oportunidad de saludar a cada uno de ustedes un abrazo amigos cuídense mucho gracias gracias aquí es tu casa gracias